Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Patti Chapoy destapa la verdad sobresalida de Ingrid Coronado de Televisión Azteca. El pasado lunes Ingrid Coronado sorprendió a sus fans tras acudir como invitada al programa de hoy, por lo que se comenzó a especular sobre su posible integración al equipo de Televisa. Sin embargo, Patti Chapoy reveló la verdad detrás del adiós de la presentadora. Tras la visita de Ingrid Coronado a Televisa, se especuló que la conductora recibió una mejor oferta de la competencia de la empresa que la lanzó al estrellato. No obstante, en Patti Chapoy comentó ante las cámaras de Ventaneando había otra razón de trasfondo. La periodista del espectáculo señaló que lo que primero que pasó fue que el contrato de Ingrid Coronado con Televisión Azteca terminó en diciembre, y a la hora de renovar, ni una de las dos partes llegó a un acuerdo, por lo que se dio por terminada la relación. A lo anterior, se sumó que la ex de Fernando del Solar inició un nuevo proyecto. Su libro Simón y el Sauce Llorón. Finalmente, explicó que esta es una nueva época para los trabajadores del espectáculo, pues ahora tienen la libertad de pedir trabajo no solo en empresas de televisión abierta, sino en las que ellos quieran. Por si fuera poco, Patti Chapoy sorprendió al decir que algunas estrellas de Televisa se incomodaron con la visita de Ingrid Coronado. Patti Chapoy señaló que Ingrid Coronado podría encontrar trabajo fácilmente en donde ella quiera, pues es una mujer talentosa y con mucha experiencia. Tales virtudes de la ex de Garibaldi, según Patti Chapoy, inquietó a nada más ni nada menos que a Andrea Legarreta. El reporte que tengo es que Andrea Legarreta estaba como muy inquieta, muy molesta, se ve ella incomoda porque se llama competencia, porque tiene miedo que contraten de pronto a Ingrid en Televisa y las hagan a un lado, a ella. Ante la situación, Patti Chapoy comentó que no ve nada de malo que los famosos visiten una u otra televisora, pues al final, todos hacen lo mismo, trabajar. Te dejamos el link del video en la caja de comentarios, de las declaraciones de Patti Chapoy. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!